Carita angelical Y un cuerpo que tienta a pecar con la vista de solo mirar Hay que tener cuidado, la chamaquita de menor edad Y un cuerpo que tienta a pecar con la vista de solo mirar Hay que tener cuidado, la chamaquita de menor edad La chamaquita de menor edad Tiene un cuerpo tentado, una carita que derrite Yo la veo de espalda y logra que me siente una menor Una chori, apenas 16, dan ganas de criarla Hasta que te lees, un peligro siempre quiere Pero a mi me ataca el panic, puede que mi carrera se hunda como el Titanic Si me dejo llevar, por el deseo carnal Es toda una demonia con cara angelical Lo fuerte es tentadora, pero ella es mala mala Pero hay algo en mi, que la quiere en mi cama Dándole al caminante, black y cero rola Me dice que la busque cuando se siente sola Carita angelical Y un cuerpo que tienta a pecar con la vista de solo mirar Hay que tener cuidado, la chamaquita de menor edad Y un cuerpo que tienta a pecar con la vista de solo mirar Hay que tener cuidado, la chamaquita de menor edad Oh, 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 la chamaquita del menor de edad Oh, 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 oh Ella se escapa de la hype, aunque yo le dé castigo No soy asesino, pero siempre la pigo Le doy fuego sin perdón, me olvido que ella es menor Y el pay cuando me ve, demuestra que rencor Está sospechando de la bifia y su hija es de malicia Si verá como se mueve y como lo acaricia Tengo mucho que perder y poco por ganar Yo le sufro la lechita y la termino de cría Leye menor, yo mayor y su booty es abundante La beso por el cuellito y se moja de alante Que le cante, me pide en plenación La piel se me atormenta, el pay en la prisión Carita delical Y un cuerpo que tienta pegar con la vista de solo mirar Hay que tener cuidado La chamaquita de menor de edad Y un cuerpo que tienta pegar con la vista de solo mirar Hay que tener cuidado La chamaquita de menor de edad Oye, los de la letra La chamaquita de menor de edad La hora es tipo un liri, mami Tu favorito Normality Records Terricolas Inc Mis raíces Well Music Oye, díselo flaco Pichiboy es cari in the beat Oye, bebita Tú sabes que Para el amor no hay edad Pichiboy es cari in the beat 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 Pichiboy es cari in the beat